¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a jugar alas escondidas en este cuarto pequeño, perdón. Pero no creo que va a dar mucha importancia porque solo son cuatro personas. Es el vecino, Luis, Mario y el rey de Burger King. Hace bastante tiempo que no jugaba a esto. Como son cinco personas, solo tienen cinco minutos y yo los voy a encontrar. Ok, vean, hace mucho que no jugaba a esto. Ya sé dónde me toca a esto. No, mejor no. Mi sombrero está bastante alto. No, no me toca aquí. Creo que voy a ser el primero. Creo que voy a ser el primero. No va a ser justo. Muy bien, amigos. Y ahora a mí me toca. Creo que aquí. Aquí listo. Ya estoy en el closet aquí. Espero que no me encuentren, amigos. Oh, ya sé. Creo que... Oh, detrás de ahí. Aquí me puedo esconder, amigos. Sí, espero que no me encuentren detrás de esta canasta. Ok, amigos. Regresé en este canal. Creo que me puedo esconder aquí. Sí, aquí. Detrás de la cama. Creo que aquí no me va a encontrar. Espero que no me encuentren. Chicos, este... Estoy aquí, pero me voy a acostar. Y esta maleta me está ayudando. Pero... Esto no es tan... Uy, se me cayó. Esto no es tan útil. Este escondite es inútil para mí. Y ven de que yo estoy alto. Espero que no me encuentren. Listo, Tona, ya voy. Vamos a ir a buscarlos. Mario, ya te encontré. Ay, mejor esconderme detrás de la puerta fue mala idea. Es que me moví del lugar porque... Porque también se podía ver lo rojo de mi gorra. No, es que había muchas cosas. Por eso me escondí detrás de la puerta. ¿Te moviste de sitio? Sí, primero me escondí detrás de esa canasta. Pero luego me fui ahí porque... Detrás de ahí no había muchas cosas. Oh, y al vecino también ya te encontré. Ay, por lo menos fui el segundo. Nos faltan dos más. Nos faltan Luis y el rey de Burger King, amigos. Amigos, yo pensé que iba a ser el primero, pero no. Fui el segundo. Eso es lo mono. Y... Tengo más que buscar a... A más. Me faltan dos nomás. A ver, a ver, a ver. No me acuerdo todavía de esta cosita. Vean. Ya no me está bien. Ahora la de la foto. ¿Vamos a ver. ¿Vamos a ver. ¿Vamos a ver. ¿Vamos a ver. No? No. No fui encontrado. Bueno, amigos. Fui el tercer encontrado. Ok, chicos. Encontramos a... Cuatro. Ater. Tres. Eres el tercero. Y hacia donde estás, Rey de Burger King. Te encontré. Sí. Gané. Bueno, amigos. Y hasta aquí terminó el video. Si les gustó este video, denle like. Subtítulos al canal. Activar la campanita de notificaciones para que nunca se pierdan ninguna notificación. Y bueno, amigos. Hasta la próxima. Bye.